No puede ser, pero también no tenías avisado de que se matara, ¿no? Ya acabó el tiempo, ¿no? Ya acabó? No, 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 una última pose, ¿fá a sentirme? Ah, claro. Diez minutos de prolongación, ¿no? Como siempre, en fin. Este es marcar, espera, espera, este es marcar. Tú no vais volver a dejar cuadro agarrar el título, ¿no? No, ahí está. Hasta que ganen. Ainda está, sí. Hasta que ganen, ¿no?